Vinicio Castilla, coach de banca durante el Clásico Mundial. La selección conectó y Randia Rosarena fue el pelotero sensación. Un trabajo muy duro que se hizo desde el gerente general Rodrigo López, que fue el arquitecto de ese gran equipo, de esa gran selección. Conjuntar al staff de coaches, estuvimos muy bien dirigidos por Benjamín Gil, que hizo un gran papel también como manager. Se conjuntó una gran, gran selección de peloteros mexicanos. Formó una gran familia, con mucho talento, con muchas ganas y deseos de representar al país de la mejor manera. Se hizo un papel brillante. Fue una labor titánica de Rodrigo López, que estuvo trabajando muchísimo, convenciéndolos, especialmente los mexicanos, que necesitaban tener papeles de sus padres, de sus abuelos, para poder representar al país. Lo más importante es que los muchachos querían representar a México, y eso es algo que se reflejó en el terreno de juego. Todo vale la pena cuando se obtienen esos grandes resultados a nivel mundial. Todo se conjuntó. Los muchachos se entregaron de corazón a este proyecto, se entregaron a México, y todo se conjugó al mismo tiempo. El deseo de representar al país, de representar al país de sus abuelos, porque muchos han nacido en Estados Unidos. Uno nació en Cuba, que fue uno de los pilares de nuestra selección, Randy Rosarena. Jugó como si hubiera nacido en México, ¿no? Él representó al país de la mejor manera. Creo que fue de los peloteros sensación, no solamente de México, sino de todo el Clásico Mundial. La mayoría se conocía, no habían jugado juntos, pero cuando se reunió el equipo completo, pues todos se conjugaron muy bien. Todos hicieron un gran equipo, todos siempre con la meta de llegar a ser el mejor papel, de llegar a ser campeones mundiales. Estuvimos muy cerca. Cuando tienes eso en la mente, cuando hay talento también, y la disponibilidad, el trabajo para querer representar al país de la mejor manera, pues se obtienen grandes resultados. Si teníamos un equipo muy talentoso, no, 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 nunca hubo ningún tipo de celo. Al contrario, todo el mundo estaba muy contento de lo que teníamos en el terreno de juego. Pues obviamente Randy se llevó muchos reflectores por el trabajo que estaba haciendo, cómo se estaba desenvolviendo en el terreno de juego. Lo que hubo fue una gran unión, siempre con el objetivo de ganar. Claro que sí, fue algo maravilloso. Eso que se logró nunca había pasado en México y pues se puso de moda el béisbol mexicano después de la gran participación que tuvo México en el Clásico.